Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la última edición de la semana del micronoticiero de UCI Deportes. Este sábado 12 de diciembre, en el Estadio Monumental de Ate, se definirá al otro finalista que disputará contra Universitario de Deportes el Campeonato Nacional de la Liga 1. Ayacucho Fútbol Club y Sporting Cristal volverán a medirse, esta vez por el choque de vuelta. Este cotejo está programado para que se desarrolle a partir de las 3 de la tarde. Los bajopontinos parten con ventaja luego de superar por dos tantos a uno a los ayacuchanos en el partido de ida. Tan solo un empate le basta a los celestes para clasificar a la gran final. Mientras que los zorros deben ganar por dos goles de diferencia para atentar la posibilidad de jugar por primera vez un partido de definición al título nacional. Si logran vencer a los rimenses por un tanto de diferencia, ambos elencos se irán a la tanda de penales. Mientras tanto, Universitario de Deportes, equipo que aguarda en la final al ganador del enfrentamiento entre ayacuchanos y cerveceros, espera que el atacante Alejandro Hoberg renueve contrato. El enano ha sido clave en esta campaña. Sus 13 goles lo convierten en uno de los goleadores del equipo crema. El jugador de 29 años ha disputado 25 partidos con camiseta merengue, sumando un total de 1.985 minutos en cancha. Superando de esta manera su máximo récord que obtuvo en el 2017, año en el que llegó a Allianza Lima, donde disputó 44 encuentros a lo largo de 3.466 minutos, marcando 11 tantos. El vínculo de Alejandro Hoberg con Universitario de Deportes culmina este 2020. Su futuro en tienda estudiantil es desconocido. La directiva quiere seguir contando con sus servicios. Sin embargo, Ale analiza otras opciones. Y en nuestra vueltita por el mundo, el delantero peruano Raúl Ruiz Díaz logró clasificar con el Seattle Sanders a la final de la Major League Soccer tras superar 3-2 al Minnesota. La pulga puso el 2-2 transitorio. Con ese tanto, el ex-universitario de deportes sumó su gol número 14 en la presente temporada de la competición estadounidense, convirtiendo un total de 42 dianas desde que llegó a la tierra del tío Sam. Se puso además a tan solo 11 conquistas de alcanzar a Zlatan Ibrahimovic, el goleador de la MLS que decidió retornar a Europa para jugar en el Milan. Raúl Ruiz Díaz, a base de sus goles ha sabido meterse desde el 2019 entre los cinco máximos artilleros de la Major League Soccer. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de Chile, Pablo Milat, anunció que el seleccionador Reinaldo Rueda mantiene diálogo con la Federación Colombiana para una eventual vinculación en sustitución del portugués Carlos Quirós. Hay intereses ya conversados con el presidente de la Federación de Fútbol Colombiano, don Ramón Jesús Urún, donde me pidió la autorización para poder establecer comunicación directa con nuestro seleccionador, que de muy buena forma y con la deferencia que tenemos y las buenas relaciones con la Federación Colombiana se las di de inmediato. Esto significa que la Federación Colombiana comenzó conversaciones con nuestro seleccionador. Esto se puede resolver dentro de los próximos días si se queda Reinaldo Rueda o nos deja para ir a la selección de Colombia. Asimismo, Milat admitió que la asociación ha dejado las puertas abiertas para que Rueda se quede en el elenco de la estrella solitaria, pero también para que se marche a otra selección si así lo desea. Las personas tienen que trabajar muy conformes en cada uno de los lugares que lo hacen y desarrollarse de la mejor forma. Y esto es un principio que tenemos que aplicar principalmente en el fútbol, que esto se transmite cuando uno está bien o está mal. Por eso es tan importante que las personas que trabajen acá estén a gusto y las personas que se quieran ir también las puertas estén abiertas para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!